Bueno, dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento Y bueno, voy a hacer una serie de comentarios sobre la energía, la sexualidad, hacer el amor, coger, la magia, el tantra, el retorno de pareja Son varias cosas para hablar Bueno, cuando dos personas están enamoradas, y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez Y los dos hacen el amor Y luego de hacer el amor, permanecen abrazados y hablan del futuro Dicen, por ejemplo, vamos a comprar una casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Las dos personas están proyectándose como pareja y están proyectando sus energías Están buscando atraer todo eso Y de hecho, lo están atrayendo porque hacer el amor en sí es un ritual mágico Es un ritual de intercambio de energía, es un ritual alquímico Donde tú vibras en un nivel muy fuerte, muy poderoso Estoy hablando de parejas que hacen el amor y es un ejemplo esto Entonces tú y tu pareja están atrayendo esto, es un ritual mágico Cuando dos personas que practican determinado tipo de magia, supongamos la magia sexual Para lograr un determinado propósito, tienen sexo como una forma de activar un sigilo Como una manera de atraer eso que buscan a su vida Ejemplo podría ser la prosperidad Las dos personas de manera consciente, como dos personas adultas con conocimiento de la magia Con conocimiento del mundo de la energía Tienen sexo para activar un sigilo, para atraer determinada cosa o situación a su vida Prosperidad, abundancia, salud, qué sé yo, lo que sea En los dos casos hablamos de personas conscientes, de personas que no se engañan De personas que están utilizando la energía de una manera constructiva En un caso dos personas se aman profundamente, proyectan el futuro, lo atraen En el otro caso, por ejemplo, dos personas que practican la magia sexual Ahora, con esto explico que es lo que vengo hablando el día de hoy El día de hoy voy a hablar de este tema a lo largo de varios videos Es que tener sexo o hacer el amor puede ser algo trascendente Algo mágico que atrae determinado proyecto a tu vida que tú estás buscando Y solo accedes a la prosperidad, o por lo menos solo estás accediendo a la energía de la prosperidad Y el universo te va a dar esa prosperidad Porque conociste a esa pareja, los dos se potenciaron, los dos evolucionaron Los dos se aman, los dos le dan para adelante Los dos se conectan perfectamente, vienen haciendo el amor Hacen el amor, es un ritual mágico Y atraen eso a su vida Después habrá obstáculos, problemas y otras cosas como le sucede a todo el mundo Ahora, el problema Que es parte de algunas de las cosas que voy a contestar Ahora, acá empieza el problema Después de dar esta explicación Mi ex volvió a mi lado Y quiere tener una relación Rodrigo Esta es una de las preguntas que me han hecho Pero, ¿qué pasa? Tengo muchos miedos, tengo muchas inseguridades Bueno Entonces probablemente pase lo siguiente Cuando ustedes hacen el amor Y los dos se sienten cómodos, conectados En ti va a estar Y no es una cosa mala Sino lo importante es darse cuenta Va a estar esa energía de temor, miedo, inseguridad Cuando tú estás haciendo el amor con la persona Intentas conectarte 100% con la persona Como en el caso de esta chica A la que le estoy contestando Tu mente va al pasado ¿A dónde va al pasado? Él estuvo con esta mujer, Rodrigo Y él hizo esto seguro Y él hizo lo otro Él hizo esto mismo con esa mujer Ahí tú estás interfiriendo Con la energía del acto sexual Entonces ahí tú estás provocando Sin querer un cortocircuito Vos podés decir Mira, no lo puedo dominar, Rodrigo Eso Me viene a la mente Me saca de onda Le intento poner onda Sigo haciendo el amor Bueno Paciencia Pero ahí hay una interferencia De la misma manera que supongamos La otra persona dice Esta mujer habrá cambiado Es la mujer para Es la mujer de mi vida Realmente O no Si hay duda en la persona Como vos decís que tiene Puede ser que la duda se manifieste Durante el sexo Antes, después del sexo Y eso va a ser una energía También que va a estar presente En todo esto Entonces Como consejo Yo diría que Cuando vos tenés sexo Cuando vos haces el amor Con esta persona Hay que hacerlo 100% consciente De lo bueno De lo positivo De lo que vibra alto De que estás haciendo el amor Con tu persona especial Con tu alma gemela O como vos le quieras llamar Hay que intentar trabajar eso Ahora Si todo el tiempo Te interfiere en pensamiento De miedo De inseguridad O de reproche O de culpa Significa que vos Estás vibrando en este nivel Y como vos estás vibrando También en este nivel Cuando haces el amor Este nivel está también presente De energía ¿Me entendés? Como están presentes Otras energías bonitas En una relación de amor ¿Eh? En una relación de amor Hay que entender Que pueden suceder cosas Que quizá Son inesperadas Pueden suceder conflictos Problemas Crisis No es una cosa normal Lo anormal sería Que una relación Entre dos personas Dure sin ningún conflicto 60 años Y sería muy raro Que no hubiera habido Ningún conflicto En 60 años Es más Yo nunca lo escuché O sea Lo normal es que Sucedan crisis Conflictos Planteos Separaciones Peleas Infidelidades Enojos Discusiones Peleas Insultos Eso puede ocurrir O sea Dentro de lo que podría ocurrir Yo no digo Que insultar a la pareja Este bien Cuidado Yo no estoy diciendo eso Yo digo Que son cosas Que pueden pasar Pueden pasar Ahora Si pasan Y vos decís El amor es más importante Que todo esto Y tú insultaste a tu pareja Tú te vas a corregir O vas a intentar Ayudar a que se corrija A tu pareja Para no Introducir la violencia La violencia verbal La violencia emocional En definitiva Es lo mismo Es violencia Es lo mismo Que la violencia física Es violencia Es malísimo Ahora Significa esto Que vos tenés Que trabajar Tus miedos Tus inseguridades No podés Trabajar tu miedo Y tus inseguridades Mientras haces el amor Eso hay que trabajarlo fuera Entonces en el momento De hacer el amor Que uno más bien fluye Si vos lográs Más sanación Eso te va a interferir menos Seguramente a él Le pasa algo parecido O sea La relación está volviendo A ser lo que era Entonces está funcionando bien Entonces puede ser Que como es el principio Le pase lo mismo Que vos tenga dudas Será esta la mujer Para toda mi vida Ella volverá A cometer los mismos errores Yo cometeré los mismos errores Me cansaré de esta relación Bueno Toda esa duda O ese nivel vibratorio Va a estar presente No solo haciendo el amor Sino fuera de la cama Con todo esto Quiero explicar Que somos energía Entonces interactuamos Con nuestra pareja Todo el día 24 horas Hasta cuando dormimos Entonces es muy importante Conectar con lo mejor De nosotros mismos Y también tener paciencia Con nosotros mismos Porque Esto que te pasa a vos Te puede hacer perder La paciencia Te podés enojar Con vos misma Te podés desvalorizar Te podés poner triste Mira no tiene sentido Tiene sentido Empezar a trabajar en uno Empezar a trabajar en uno Si a vos te pasa esto Eso que vos detectás En realidad No lo detecta mucha gente Porque la gente Suele no registrar Qué piensa Qué siente Cuáles son las imágenes Que vienen a la mente Durante el sexo O haciendo el amor Cualquiera sea el caso Más bien la gente fluye Y se deja llevar Y en muchos casos La gente se encuentra Fantaseando con otra persona Con la que no está En este momento Teniendo sexo Eso es muy común Eso es muy común No me parece que esté mal Pero ahí vos Estás haciendo también Una proyección mágica Sobre otra persona Que no está en este momento Presente en tu vida Que quizás es un hombre Del pasado Una mujer del pasado Siguiente punto Cuando se produce el orgasmo En el momento del orgasmo Si tú piensas a alguien Tú envías una energía A ese alguien Al menos ese es mi punto de vista Después habrá Un montón de personas Que tengan un punto de vista Completamente distinto O le parezca una locura Esto Todo bien Cada uno con su creencia No jode a nadie Que otros tengan Una opinión distinta Pero cuando tú tienes Un orgasmo Y piensas a alguien Tú envías Una energía Una proyección Mágica Porque el orgasmo Es la culminación De un ritual Tanto si tú lo haces solo Si tú lo haces en pareja Si lo haces Con una pareja Ocasional O si de pronto En una relación De amor Estable De pronto En el momento del orgasmo Tú piensas en un ex O en una ex Tú estás enviando algo Tú estás enviando Una señal Del otro lado La persona La recibirá O no la recibirá Depende Depende de muchos factores De la fuerza De la intensidad Si la otra persona Está abierta Si está cerrada Si tiene energía alta Baja No sé Depende de un montón De cosas Por eso En muchos casos Cuando se hace La magia sexual Ocurre Que se activan Los talismanes Digamos O los sigilos A través Del orgasmo O como se dice Se lanzan Los hechizos A través del orgasmo Lo que sucede Que de todo Todo esto Cuando Se involucra La palabra sexo La gente Que tiene Muchos tabúes Que tiene Muchos prejuicios Considera Que puede ser Algo sucio Y está claro Que no es el mejor Lugar Youtube Para explicar Toda esta cuestión De magias sexuales O de activación De sigilo A través del orgasmo O de lanzar hechizos A través del orgasmo No es el mejor ámbito Para intentar Explicarlo Porque la gente Suele Interpretar Cualquier cosa O suele tomarlo Como una práctica Sucia Cada uno Hace lo que quiere En la cama Cada uno Hace lo que quiere Si lo que vos Haces Es bueno Se va a reflejar En tu conducta En tu manera De ser En tu manera De actuar En tu energía Cuanta gente Dice que hace El bien Y que es De luz Y resulta Que Es gente Muy Con mucho ego Con mucho ego Con muchas pasiones bajas Con muchos niveles De vibración bajo Que no es que está mal Sino que bueno Hay que trabajar en eso A ver A uno le pasa eso Bueno Uno tiene que trabajarlo Decir bueno A ver Tengo envidia Tengo deseo de venganza Me pasan cosas En la mente Que son desagradables No es para sentirse menos Es más bien para decir Bueno a ver Me pasa esto Que cosa puedo aprender De todo esto Para ser una mejor persona Porque Vibrando en estos niveles Me va mal en la vida Dos palabras Sobre tantra Tantra es La sexualidad sagrada Dos personas No es que no sepa Practicar de uno O de más de dos personas Pero dos personas Se unen En un ritual mágico Que es Hacer el amor Se conectan Y Digamos Es una práctica Que permite La evolución De la persona Es una práctica Que para mí Se debe dar en pareja Una vez Un hombre Me preguntó Rodrigo ¿Se puede practicar El tantra Con una prostituta? Y qué sé yo Es como no entender El tantra O sea Si tú te buscas Una prostituta Tú O un prostituto Qué sé yo Cualquiera sea el caso Tú involucras Tu energía Con una persona Que tiene la energía De muchas personas Todos los días Entonces tú Energéticamente Te involucras Con esa energía Tú te vas a pegar Algo de esa energía Tú le vas a ceder Algo de tu energía Después tú te vas Para tu casa Y te vas a llevar Esa energía Que quizás no es la mejor No es que yo tengo Un prejuicio Con la gente Que se dedica A la prostitución Cada uno hace Lo que puede En este mundo Cuando uno va evolucionando O la gente Que va evolucionando Que está en ese tipo De actividad Va soltando Esa actividad Y va buscando Actividades más saludables Energéticamente Mentalmente Emocionalmente Va hasta mejor La persona Entonces Es una práctica En pareja De dos personas Que se adoran Que se aman La mujer trata Al hombre como un dios El hombre trata A la mujer como una diosa En definitiva La mujer es una diosa No hay ninguna duda Entonces es una sexualidad Sagrada Para evolucionar Para iluminarnos En pareja Así como uno puede hacer Un trabajo de meditación Solo En este caso Es en pareja Que se trabaja Para evolucionar Esas dos palabras Sobre tantra Nada más Yo no soy un especialista En tantra Simplemente digo Dos palabras Contestando Algo que me Que me preguntaron Bueno Sigo con el tema Un poco más tarde Y acá dejo algunas Algunas reflexiones más